Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Vía mis pasos, llévame al cielo Más con tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te ofrezco toda mi vida Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Mira mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Hoy tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, tu humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María